Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Juan y esto es Top Top. Comencemos. En esta ocasión les voy a enseñar de manera fácil, rápida y sencilla, como lo dice el mismo título de nuestra tabla, cómo calcular totales al instante en Excel. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En Excel 2019, incluso en cualquier Excel pueden hacer lo siguiente. Primero que nada, vamos a seleccionar nuestra tabla. Para hacerlo vamos a presionar la tecla Control sin soltar, más la tecla E y ahí me va a hacer la selección de toda mi tabla. Posteriormente y para poder hacer el cálculo de manera fácil, rápida y sencilla, presionaremos la tecla Alt sin soltar, más la tecla Shift, más la tecla 0. Y en ese momento, así de fácil, rápido, sencillo, al instante, me hace los cálculos precisamente de todos los totales que requerimos. Bueno amigos de YouTube, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que les sirva esta información en su vivir cotidiano, en todas las cosas que vayan a hacer. Si ustedes gustan, pueden regalarme un like, si así lo hacen, también si gustan pueden suscribirse al canal. No olviden, si se suscriben al canal, activar la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo más videos como este. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!